Saludos a los de la barra, a los bartenders, a los de la cocina, que veo que se están asomando por acá, compadres. Ahí sacan unas papitas fritas al ratito, ahí sin mochilas, acá. Saludos a los de la barra, a los bartenders, a los de la cocina, que veo que se están asomando por acá, compadres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!